¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy, ¿verdad?! ¡Pedal! ¡Tro flasca! ¡Sama, ¡sama ronda! ¡Pedal! 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 ¡ weary cupú ¡¡Suscríbete! ¡No cuíste tu riscura! No, 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 ¡está bien! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Vamos a ir! ¡ vif! ¡Testa, ya? O, ¿vás, esta es algo que quinto? ¡Ey! No hice algo. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me mató! Ya, 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 ya. Fue no drink. ¡Lá, ya, 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 ya! ¿Dónde? ¿Dónde está ya? ¡Dónde está ya! ¡No! ¡Para, ya, ya, ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¿Has hecho eso? ¿Qué pasa? No me gustaron, le... No, eso es el fico, me que puedo matarte pronto. ¿En qué me soñó, ya? Oh... ¿Qué pasa? ¡Pues eso venga! ¡Pues eso no manda! No manda a otro. No queda ninguno en el piso, no es perro. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué no pasa? ¿Todo bien llegaste? ¿He? ¿Quién es? En fin de nuevo. Papá, papá. We are done now. Wake up, we are done. Ya, ya's ha partner. We are done now. No, no, no. No, 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 no. Me da, no. H High High High. I like that. ¡Stan! ¡Vamos! 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 ¡Fengam! ¡Sofiari! ¡Ja! 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 ¡Hey! 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 ¡Hup, man! ¡Ya, yo voy a dar! ¡Hahaha! ¡Ja, de verdad! ¡Ja, de verdad! ¡Ja, de... ¡Jabla sofiar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios, que voy a.. ¡Tvá flasca! ¡Tvá flasca! ¡Tvá ronflasca! ¡Sagumando full, ¿va vill de? ¡No, ven! ¡Okay! ¡Ok! ¡Tad! ¡Ya! 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 ¡Ya, ¡como! ¡Yo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!